Desde el primer día que iniciamos nuestro gobierno dejamos claro que íbamos a realizar grandes proyectos pero nunca pasando por encima de la gente. En el caso del metro de la 80 no vamos a permitir que se cometan injusticias con las familias que han habitado el sector durante toda la vida. No puede ser que un proyecto que va a beneficiar a más de un millón de personas en todo Medellín termine afectando a unos pocos. Les doy algo de contexto. Para lograr este gran proyecto una de las primeras acciones a realizar es una gestión predial. Eso significa que las personas y familias que viven en el sector deben ser reubicadas para que pueda hacerse el metro de la 80. Esta reubicación se logra pagándoles a los propietarios por sus casas para que se puedan ir para otros lugares. Cuando llegamos al gobierno esta gestión predial tenía un año de retraso. La gran mayoría de las familias no estaban satisfechas con el pago ofertado en el momento. Durante estos casi 10 meses hemos venido buscando soluciones y protegiendo a las familias de los 1.300 predios que debíamos adquirir. Esa es nuestra prioridad. Ahora, como funcionario público yo no puedo estar por encima de la ley que nos dice que los valores que debemos pagar por los predios los define un avalúo comercial realizado por una empresa independiente bajo criterios técnicos y normativos. Desde el año 2022 la lonja de Medellín y Antioquia ganó el proceso de contratación. Una vez existe un avalúo no se pueden pagar lo que no tenga ese sustento técnico. No ha sido un proceso fácil pero lo vamos logrando de una manera no solo beneficiosa sino también innovadora. El Comité de Política Pública de Moradores aprobó dos reconocimientos económicos que creamos para compensar a las familias que enfrentan dificultades para encontrar un nuevo hogar. El primero, por las ventajas de localización y sistemas públicos que reconoce el 100% del avalúo comercial ofertado. Y el segundo, por la depreciación de la construcción que pone a las familias en igualdad de condiciones para adquirir su vivienda en el mercado. ¿Qué significa esto? Que podemos aumentar entre el 10% y el 30% el valor de lo que se le iba a pagar a los dueños de los predios. Por ejemplo, tenemos el caso de una familia que se le iba a pagar 395.354.000 pesos por su vivienda y ahora le pagaremos 636.254.000 pesos. A otra familia le iban a pagar inicialmente 136.682.000 pesos y ahora recibirá 234.134.000 pesos. Un mensaje de tranquilidad para las familias que habían aceptado la oferta inicial y que no se han reasentado. También podrán acceder a las compensaciones mencionadas. Esa es nuestra prioridad, la gente. Desde la Alcaldía estamos haciendo una apropiación de recursos propios de 40.000 millones de pesos para que realmente se haga justicia con las familias que serán beneficiadas. El proceso continúa. Frente a los predios con vocación comercial, el equipo de gestión predial de la EDU y el Metro están analizando las compensaciones establecidas y en casos especiales estudiaremos caso a caso su reclamo. De esta manera lograremos que el Metro de la 80 sea un proyecto que también implique justicia social, reconocimiento del esfuerzo que tantas familias han hecho para tener su casa y además será un ejemplo de progreso. Estamos transformando la ciudad, pero sobre todo estamos respetando a las personas que la habitan. Seguimos buscando siempre soluciones para que Medellín siga avanzando.